Bueno, y en esta sección vamos a tratar de definir qué tipos de comandos existen para SQL. Esto está categorizado por cuatro grandes familias sobre las cuales se hacen un conjunto de operaciones para delimitar qué se está haciendo en cada uno de los pasos. Entonces, en este caso, por ejemplo, podemos ver que la primer familia se llama DDL, o Data Definition Language, y básicamente refiere a todo lo que hace comandos de crear, o el comando en inglés, propiamente, Create, Alter, Drop, Rename, and Truncate. Eso es todo lo que hace referencia a DDL, es esa parte. Ahora, otra de las familias es DQL, que es Data Query Language. Y básicamente, esto simplemente refiere a todo lo que son consultas, y para esto no tenemos sino el comando Select. Ahora, en la siguiente familia tenemos Data Manipulation Language, que es DML. En este caso, son las operaciones que ustedes más van a tener que utilizar, específicamente si está del lado del rol del backend, que va a ser hacer el Insert, o agregar nuevos datos, el Update, actualizar datos, Delete, eliminar datos, no lo hagan muy frecuentemente, y el Merge. Por último, está la familia DCL, que sería Data Control Language. Y básicamente, esto es más asociado a la parte de los permisos, que ahí nada más tenemos dos grandes funciones, que son Grant y Revoke.